Estamos representando Mira, se va a tirar de nuevo Ay, la voy a matar Oye, oye, más rápido Y más alto Está bien Ay, Dios mío Eso es lo que me gusta Vamos, todo No puedo ir Ahora vamos más alto Y se voy a matar Ay, Samari ¿Tienes una brisa o una sorpresa? Mira, tenen ¡Suéltame! ¡Azuelve! ¡Aquí vamos! ¡Se me salen las fracas! ¡Azuelve! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me salí de la sal! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! ¡Papá, Dios! ¡Te voy a matar! ¡Ay, que cierre la sorpresa! ¡Azuelve! 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 ¡Rápido! ¡Azuelve! ¡Lo logramos comer! ¡Se me salen los millones! si nos vamos a hacer una sola vez lo hacemos por 10 pesos yo no vuelvo ya está bueno mira aquí, mira hacia abajo no, 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 no ¡Gracias!